El siglo XX ha contemplado cómo la autoridad y la libertad, la ciencia y las creencias religiosas, la libertad de pensamiento y las tendencias anti-intelectuales, todas fuerzas antagónicas, han estallado en franco conflicto. La centuria fue testigo de choques del colonialismo que dieron paso a revoluciones, dos guerras mundiales y el establecimiento del comunismo en Rusia, China y el Oriente Europeo, el nazismo en Alemania y Austria, guerras civiles, totalitarismo, guerra fría en casi todo el mundo y el nacimiento de nuevas naciones a partir de las cenizas de antiguos imperios coloniales desintegrados. Desde los inicios del siglo XX, los físicos formularon una inédita visión fundamental del universo que dio por resultado a insólitos conceptos de espacio, tiempo y relatividad. Estas nuevas estructuras exigieron nuevas formas de concebir, contemplar, escuchar y conocer el mundo. Los métodos y materiales modernos abrieron la puerta a nuevas posibilidades en las artes. México no estuvo al margen de estos cambios e influencias. Hoy damos el último paso de esta serie, la historia mínima de la música mexicana de concierto. Seguimos con la segunda mitad del siglo XX para cruzar los umbrales del siglo XXI. Vanguardia y modernismo, la música contemporánea en México. Descubramos juntos este camino. ¡Acompáñenme! Sean bienvenidos. Recordemos, durante la primera mitad del siglo XX imperaba un periodo nacionalista musical revolucionario, que en ese momento de coyuntura histórica, la música en México se debatió desde las élites intelectuales que favorecieron a los conservatorios y a las escuelas especializadas. Además de que estos círculos, aprovechando su influencia intelectual y política, estimularon la composición con temas nacionalistas inspirados en la canción popular, pese a que los creadores de estos rubros fueron diseñados y excluidos de los congresos musicales. Sin embargo, esta música popular que se desarrolló al margen de los intelectuales, modificó sustancialmente las preferencias en los gustos y detonó la transformación del México musical. Tema muy amplio para otra ocasión que, si bien te gustaría que preparase un documental al respecto, házmelo saber en los comentarios del video. El final de la década de 1940 marcó el final del nacionalismo musical en México. Los temas indígenas y mestizos estaban agotados. La permanencia dentro de este estilo unificado implicaba un retroceso estilístico y esto lo sabían muy bien los mismos compositores de esta escuela. Carlos Chávez, Silvestre Revueltas y José Rolón explotaron obras temáticas y estilos más conectados con las corrientes europeas. Luego de la etapa postrevolucionaria, el nacionalismo perdió su fundamento ideológico y lo más determinante fue que dejó de tener el apoyo económico estatal que lo mantenía como arte oficial. Aquí es importante que haga una pausa para mencionar algunos datos y conceptos universales importantes para entender el contexto histórico en México y que viene a continuación. Los conocimientos e influencias que llegaron a México se venían gestando desde Europa, principalmente en Francia y Alemania, aunque también de Estados Unidos, cuya música tenía como características el abandono de la tonalidad y el concepto de tema, la utilización de formas pequeñas. Contaba con nuevos timbres y texturas y, en general, eran creaciones de corte individualista. Las corrientes principales eran El atonalismo, que es música que evita el establecimiento de un tono o bien centro-tonal. El dodecafonismo, que es una forma de atonalidad basada en la ordenación sistemática de las 12 notas de la escala musical y cromática, en una serie manipulable bajo ciertas reglas y cuyo creador y mayor exponente fue Arnold Schoenberg. El serialismo integral, que es la aplicación del método dodecafónico, incluidas la duración de los sonidos, la intensidad y los timbres. El neoclasicismo, que es la tendencia de resucitar, imitar o evocar los estilos, géneros y formas de la música, esencialmente del siglo XVIII. Música electrónica, que está basada en sonidos producidos o modificados mediante medios electrónicos. Música aleatoria, cuyas decisiones creativas se determinan mediante procedimientos aleatorios. John Cage es precursor de esta corriente. El expresionismo, que evita todas las formas tradicionales de belleza para expresar sentimientos profundos a través de gestos exagerados como melodías angulares y disonancias extremas. Y la música ecléctica, que hace uso consciente de diversos estilos históricos. Y hablaremos de todo esto en futuros videos, pues son temas muy apasionantes. Volviendo a México Otra razón importante que se agregó para romper con el nacionalismo fue el arribo del músico español nacionalizado mexicano en 1940, Rodolfo Halfter, que cuando se incorporó definitivamente a la vida musical en México como profesor de composición, amplió las prácticas politonales e influyó contundentemente en los jóvenes compositores que abandonaron los métodos nacionalistas en pos de la modernidad. Así, los compositores actualizaron sus técnicas interesándose en las corrientes que ya mencionamos y en las técnicas experimentales de la vanguardia. El dodecafonismo de Halfter tuvo la libertad ideal desvinculada del uso estricto de Schoenberg con el que se permitió una evolución hacia un estilo personal, conciso y lineal. También son destacados dos compositores extranjeros que, al igual que Halfter, gran parte de su trabajo lo desarrollaron en México, el norteamericano Conlon Nancarrow y el alemán Gerhard Munch. Entre las generaciones de rupturas se encuentran Carlos Jiménez Mavarack y Manuel Enríquez, que fue el mayor influyente de la segunda mitad del siglo y cuya importancia reside en la adaptación y adopción convincente de los lenguajes contemporáneos en boga. En 1954, estudió en la Escuela Gulliard de Nueva York, donde tuvo contacto con el serialismo, la dodecafonía y las corrientes de Nonno, Boulet, Berio y la vanguardia norteamericana. Fue muy importante para la propagación de la música de vanguardia mexicana ante el mundo. De hecho, muchos compositores importantes se abrieron a estas tendencias debido a que muchos de ellos hicieron estudios en el extranjero. La composición en México se aprestó a contemporizar la influencia arrolladora que la vanguardia ejerció a través de la difusión de discos, cintas y eventos internacionales dedicados a la creación contemporánea. Las generaciones posteriores se desenvolvieron dentro de casi todos los géneros y tendencias. De entre los compositores que fueron recibiendo gran atención durante el siglo encontramos a Mario Curi Aldana y Leonardo Velázquez, autores de partituras de color neonacionalista. Joaquín Gutiérrez Eras, cuya posición siempre fue independiente, por lo que no se le puede adscribir a ninguna escuela. Fue alumno de Darius Millot y Olivier Messiaen. Héctor Quintanar, de los más apegados a la expresión de vanguardia y que introdujo el primer laboratorio de música electrónica en México. Francisco Sabín Alicia Urreta, que trabajó con música electrónica y electroacústica. Y Manuel de Elías Mario Lavista, alumno de Chávez, Quintanar y Halfter, representa un renacimiento instrumental que busca nuevas posibilidades tímbricas. Julio Estrada, él experimenta con relaciones complejas y multidimensionales entre cada aspecto de los materiales musicales. Federico Ibarra, cuya obra exhibe una clara construcción y equilibrio en la estructura interior de sus obras. Además de Max Lifshitz y Daniel Catán. Los compositores nacidos después de 1950 aportan una concepción plural de estilos, formas y medios sonoros, además de que consolidaron el uso de los lenguajes de vanguardia y los experimentales, casi siempre de manera híbrida y ecléctica. Algunos han intentado recrear nuevos recursos de la música popular urbana y étnica, como es el caso de Arturo Márquez. También tenemos a Ernesto García de León, Federico Álvarez del Toro, Roberto Medina Esquivel, Eduardo Soto Millán, Víctor Rasgado, Eugenio Delgado, Leticia Armijo, María Granillo y Juan Trigos. Explorando la electroacústica y la informática musical, tenemos a Antonio Rusec, Javier Álvarez, Roberto Morales, Vicente Rojo y a Manuel Rocha Iturbide. De las avanzadas generaciones florecidas dentro de los talleres de composición de Mario Lavista, Federico Ibarra y Julio Estrada, surgen compositores caracterizados por el plural manejo de estilos entre quienes están, solo por mencionar algunos, Ponce y Gabriela Ortiz, que por cierto he visto que con frecuencia realiza obras que dirige Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, entre otras empresas. Entre los más jóvenes que comienzan a despuntar y ganar reconocimiento dentro y fuera del país, encontramos a Georgina Derbez, Leticia Cuen, Rodrigo Seagal, Rogelio Sosa y la lista sigue. Es aquí que damos por terminada esta serie de la historia mínima de la música mexicana de concierto, pues al final del día, esta historia se sigue escribiendo y exponiendo. Aún hay mucho por descubrir. Aunque lo cierto es, y se deja claro, que en cada periodo de la historia de México, el arte ha estado presente y ha servido como una herramienta para forjar un sentido de pertenencia. Que el caleidoscopio musical contemporáneo se debe en gran medida al arribo de la música, los instrumentos y las formas musicales del viejo continente occidental. En resumidas cuentas, ello se explica al comprender que los elementos culturales forzados por una cultura, impuesta sobre otra, luego de ser asimiladas por esta, los transforma para sí y les da un nuevo significado. Luego entonces, las noveles generaciones mexicanas irrumpen la escena internacional de la música del siglo XXI con eclécticas propuestas valiosas, en ocasiones, de clara identidad nacional. Gracias por acompañarme en esta aventura de la música. Tiempo de Música y Universo se despide. Hasta la próxima. Música y Universo se despide. Música y Universo se despide.